La barranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad Otra vez señor Don José, cuando te engache, chepecha nomás Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta, para poder madrugar Porque allí, cuando te engache, yo podré tomar, chepecha nomás Que chavo ya la chepecha, que chavo ya la chepecha, a la chava chubichive, otro barrio de chepecha, otro barrio de chepecha A la chava chubichive, que chavo ya la chepecha, ay que chechube, a la cabeza Antonio Magdaleno, que chavo ya la chepecha, que chame chube a la cabeza En Colombia me invitaron a una fiesta, y dormí mi buena siesta, para poder madrugar Nos pusimos todos a cantar, también a tomar, chepecha nomás Araucano, los del Meta y Antioquio, los de Pichada, Cazanareño, se pusieron a cantar En la fiesta que dio Don José, allá en Bogotá, chepecha nomás Que chavo ya la chepecha, que chavo ya la chepecha, a la chava chubichive, otro barrio de chepecha Otro barrio de chepecha, a la chava chubichive, que chavo ya la chepecha, ay que chechube, a la cabeza Y Fran Velasque, la elegancia musical del Estado Palpón ¡Ese soy yo! ¡A mi compadre! Tomás Hernández, y Tomasito, el socio ¡Milla! ¡Y mi chamecha, chibichita, chavo ya, chavo ya, chavo ya! ¡Wilmito, Wilmito! Echamos ya la chepecha, que chavo ya la chepecha, a la chava chubichive, otro barrio de chepecha Otro barrio de chepecha, a la chava chubichive, que chavo ya la chepecha, ay que chechube, a la cabeza ¡Y nos vamos con la chepecha de Antonio Valdanero y la Renovación Vallenata! ¡Ya venimos! Y esta va para ti, mi mancolina, escúchala desde el cielo En mi casa tengo una más de tapara Al ladito tengo la más de camuro Y en mi casa tengo una más de tapara Al ladito tengo la más de camuro Tapara, tapara También tengo camuro Camuro, camuro También tengo tapara Tapara, tapara También tengo camuro Camuro, camuro También tengo tapara También tengo tapara Cuidado con la tapara Y para nuestra percusión Yuba, Pellupo, Henry y Wilmito ¡Jupo, wey! Yo tengo una amiga que está muy enojada Porque le di camuro Y ella quería tapara Yo tengo una amiga que está muy enojada Porque le di camuro Y ella quería tapara Tapara, tapara Ella quería tapara Tapara, tapara Ella quería tapara Tapara, tapara Ay, tapara, tapara Ella quería tapara Y para Multiservicio, Sierra Alta De mi compadre, Daini, Sierra Alta Nuestro manager Flan Velázquez, pura elegancia Este soy yo Y en sábanas altas Para nuestro amigo Manchequero De Fran Velázquez Esta amiga mía A mi casa se fue Porque ella es lo que quiere Que esta para le de Esta amiga mía A mi casa se fue Que ella es lo que quiere Que esta para le de Tapara, tapara Y yo le doy tapara 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 Y para Pinto Metalúrica De Francisco Javier Pinto Tapara, tapara Y yo le doy tapara Tapara, tapara Y yo le doy tapara Si llega Carmencita También le doy tapara Y si llega Rosita También le doy tapara Y si llega Soli También le doy tapara Y si llega Juanita También le doy tapara Tapara, tapara Que ella quería tapara Tapara, tapara Que ella quería tapara Tapara, tapara Si llega la cordita También le doy tapara Si llega la blaquita También le doy tapara Si llega la chiquita También le doy tapara Y si llega la flaca, también le doy tapara Tapara, tapara, que ella quería tapara Tapara, tapara, que ella quería tapara Y como le gusta a las mujeres, la tapara De la Renovación Vallenata Elisaúl Bermúdez, esta es la tuya La número 16 de la Renovación Vallenata Y para Pedro Tito Belli, mi viejo, que Dios te tenga la gloria El baile de Johnny Five, es un baile muy curioso Lo bailan de aquí pa' allá, lo bailan de allá pa' acá Como un twin muy contagioso Si usted lo quiere bailar, con mucha dedicación Acérquese a la tarima, que aquí está Renovación Y para Reino Lubricante es coro Rubén Darío El baile de Johnny Five, se baila de aquí pa' allá Se baila de aquí pa' allá El baile de Johnny Five El baile de Johnny Five Se baila de aquí pa' allá Se baila de aquí pa' allá El baile de Johnny Five Yampiero, el yampi, ese sí tiene sabor Con la renovación bollilaca Y en el centro turístico Landareña En coro, Alberto Morlet y su señora Isabel de Morlet En el bochinche bailable es donde está el sabor Lo bailan todas las chicas, lo bailan las parejitas En todita la región Si usted lo quiere bailar con mucha dedicación Acerquese a la tarima, que aquí está renovación Y vi pelea El baile de Yoni Espanyol Se baila de aquí pa' allá Se baila de aquí pa' allá El baile de Yoni Espanyol Se baila de aquí pa' allá Y a los imitadores, no se vistan que no van El baile de Johnny Pai, se baila de aquí para allá El baile de Johnny Pai, se baila de aquí para allá El baile de Johnny Pai Y a los perosos, Frank García y Carmen Villa, con toda elegancia El baile de Johnny Pai, se baila de aquí para allá El baile de aquí pa' allá, el baile de Johnny Pai El baile de Johnny Pai, se baila de aquí pa' allá Se baila de aquí pa' allá, el baile de Johnny Pai Me voy Ángela Arnaez, Caramelito, esta es la tuya De la renovación pañelata Eres altidelgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer, no, me hagas andar penando José Luis Guillén Lucas, que niños tan tremendos El árbol seca en las somas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas sacándolas a pasear con dinero y no con señas Ay, que re chulo esa mar Me subí al cerro más alto y al preguntarle a Cupido Que cual era la campana con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no he podido Y en punto pico para los niños Leiler y César ¡Pura elegancia! Con la renovación ballenata De Fran Velázquez ¡Ese soy yo! ¡Pillo! ¡Chiqui, chiqui, 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 chá! Y en punto pico para un gran amigo De la renovación ballenata Jesús Carrasquero Y si tú quieres música sabrosa A la renovación ballenata ¡Estrégame! ¡De Fran Velázquez! ¡Phoué! ¡A la renovación ballenata ¡Sola brillante! ¡A la renovación ballenata ¡A la renovación ballenata ¡Haceless! ¡Hacerel! Del ganamo ¡Juvi, chiqui, chiquit, chiqui, chiqui, juzdjjjjjfjfjfjfjfjjjf Break. ¡Peste chiqui, chiqui, 향ange! Cupido me contestó, no le metas corte al pino La mujer que sea celosa, dale pronto a su destino Que se quede como el oso, de él visando pa'l camino La cometa me despido, deshojando una rosita Aquí se acaba plantando versos de la delgadita No la cambiaría por otra Que fuera más bonita Y para las comadres inseparables Eglimar y Fabiola de Rosicolina Y se fue la delgadita Y feria que no presente la renovación, mañanata, no es feria Mi vecina fulanita ya no quiere ni salir, siempre saca una excusa, no se quiere divertir Mi vecino yo no sé, él piensa que por el sol, pero ella lo que tiene es bajo el colesterol ¡Ega Cordones! Yo le digo a mi vecino, le tengo la solución, para que la fulanita vuelva a la diversión Denle huevo en la mañana, denle huevo al mediodía, denle huevo a toda hora y vuelva a la diversión Ahora esa fulanita ella si quiere salir, porque ahora ella no tiene bajo el colesterol ¡Huevo! Y esta es la original del Estado Falcón Venezuela y el Mundo Con el sello de Fran Velázquez Ese soy yo La Renovación Peñenata Llévate la impresora Porque no hay copia Pase por caja Para José, el Popular, el Gato Y para Oswer, en el Zambil Le falta huevo, le falta huevo Oye, esa cosita le hace falta huevo Le falta huevo, le falta huevo Oye, a esa negrita le hace falta huevo Le falta huevo, le falta huevo Oye, a la vecina le hace falta huevo Le falta huevo, le falta huevo Oye, a mi negrita le hace falta huevo Y se subió el colesterol Con la Renovación Peñenata Fíjale, Fran Velázquez Claro Aguanta, pared que lo querés mandarria Y llegó el tranfalcón De la Renovación Peñenata De Fran Velázquez ¡Ese soy yo! ¡Sabor! Si vas para Punto Fío Te recuérdame el troncón Te recuérdame el troncón Te recuérdame el troncón Adriana a mí me dijo Te recuérdame el troncón Te recuérdame el troncón Te recuérdame el troncón Y en coro Del Estado Palcón Inversiones Juanur Material y suministro Juan Urbina Con la Renovación Peñenata ¡Bien! ¡Chiqui, chiqui, chá! Y en sábanas altas El niño hurtado Con Fran Velázquez Y la Renovación Peñenata ¡Claro! ¡Chucho Capielo! Aquí está La Renovación Peñenata Sonando mejor que nunca Y el sello De Fran Velázquez ¡Ese soy yo! Laudis Álvarez ¡Este es la tuya! Si viajas en Trafalcón Tienes que con precaución No vayas en que paradas Te arrecuesten el tostón Si viajas en Trafalcón Tienes que con precaución No vayas en que paradas Que te arrecuesten el tostón Que te arrecuesten el tostón Te arrecuestan el tostón Ay, que te arrecuestan el tostón Te arrecuestan el tostón Ay, que te arrecuestan el tostón Te arrecuestan el tostón Ay, que te arrecuestan el tostón Te arrecuestan el tostón Y para nuestro piloto que resta, Cheo Maquiva, una elegancia. Gracias por ver el video.